Copia teclado Wi-Fi PS2 El copia teclado Wi-Fi PS2 es un dispositivo inalámbrico que registra y graba los caracteres tipeados en un teclado, claves, e-mails, chats, etc. en tiempo real. El copia teclado Wi-Fi PS2 es el único copia teclado inalámbrico del mercado capaz de registrar y grabar absolutamente todos los caracteres tipeados en tiempo real. Passwords, datos de transacciones, e-mails, chats, etc. todo en un solo paso. Este poderoso y compacto Keylogger de solo 5 centímetros de longitud no produce interferencias en la PC. Este avanzado Keylogger puede acceder a Internet desde cualquier punto Wi-Fi, se encuentre donde se encuentre. Su poderoso transmisor WLAN hace de este dispositivo una perfecta máquina de monitoreo de datos. Envía informes instantáneos vía e-mail de todos los caracteres tipeados en el teclado. Con acceso a Internet desde cualquier punto de acceso Wi-Fi, se encuentra en funcionamiento en todo momento. Para conocer más sobre este producto y muchos otros, visítenos en nuestra web www.tacticalsecurity.net Especialistas en equipos tácticos, espionaje y contra.